Hola, aunque lo trates de evitar, puede que se te haya pegado a la melodía contagiosa de calma. Es el éxito musical de Pedro Capó y Farruko, quienes así le encantan a la belleza de pasarla bien bajo el sol de Puerto Rico. Incluso se les ha pegado a muchos fuera de la isla y sigue las primeras posiciones de Billboard. Pero, ¿sabías que este tema integra algunas palabras que solo nosotros, los puertorriqueños, entendemos? Si quieres saber más o no vives en la isla, aquí te explicamos los 7 conceptos bien boricuas de la canción. Medalla Light es la cerveza nacional de Puerto Rico. Su lata dorada surgió en 1979 y se elabora en el municipio de Mayagüez. Sin duda, la cerveza más popular en la isla. Busca Buya hace referencia al acto de provocar un conflicto, pero en el contexto boricua y de la canción, ese buscar problema también es una manera de decir que te están coqueteando. Básicamente te provocan con otras intenciones. Cuando hablamos de chinchorro, estamos hablando de un negocio con precios económicos. Y allí puedes pasarla bien mientras comes y bebes con los tuyos. Bueno, al menos eso piensan los boricuas. Y el verbo chinchorrear es visitar estos locales con tus amigos, tu familia y tus panas, sin gastar mucho dinero. Para que te suelte, ponga poquito, porque para vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Vacilar parece ser algo inestable o que es poco firme. Pero para nosotros ese término tiene un tono de fiesta. Es pasarla bien, es divertirse. Vacilar es simplemente gozar. Y dale lento a tu chon de coquito. Y como dice Fonzi, vamos a darle despacito. El coquito es una bebida súper boricua con una tradición muy navideña. Este sencillo musical es más de verano, pero se lo perdonamos a Pedro Capó y a Farruko. Echando a un lado la temporada, les comento que el coquito es como un eggnog, pero sin huevos. En otras palabras, es un delicioso ponche de coco con ron. Y dale, metenme cintura. Mátame con tu hermosura. Mira cómo me frontea porque sabe que está dura. Frontea en la calle significa desafiar, aparentar o asumir una actitud como si mandara. Pero en esta canción es como un juego de seducción y pura coquetería. Es lucirse, retar, sabiendo que tienes ese algo especial. Y claro, que dura se refiere a una mujer guapa y con un cuerpo hermoso. Pero de eso nos puede hablar mejor Daddy Yankee. En esa nota hasta aquí llegamos, pero mantén la calma porque el verano ya está a la vuelta de la esquina. Mientras, esperamos que ahora entiendas un poco más de cómo hablamos muchos boricuas. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!